La UAM estará presente en la FIL de Guadalajara 2024. Del 30 de noviembre al 8 de diciembre, nuestra universidad participará en la feria más importante de libro en español. Visítanos en el stand G25 y conoce nuestras publicaciones. Consulta nuestro programa de actividades en www.casadelibrosabiertos.guam.mx Y síguenos en redes sociales para mantenerte informado de nuestro paso por tierras tapatías. Libros Guam, paro de voces, lugar de encuentros.